Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo preparar de manera casera y fácil nuestro propio aceite danés o Danish Oil. Vamos a ver cómo aplicarlo y si nos sirve para utilizar en contacto con alimentos o no. Espero que les sea de utilidad como siempre, que aprendan algo nuevo, así que arranquemos con el video. Empezamos con los ingredientes. Vamos a utilizar aceite de lino linaza, un barniz transparente, puede ser cualquiera, lo importante es que tienen que ver en la descripción del envase la base de diluyente que tienen, ya sea tíner, aguarrás u otro. Y ese es el tercer componente de la mezcla, en mi caso, aguarrás mineral. Vamos a necesitar un recipiente medidor, en este caso el proveedor fue la fiesta de la cerveza de Bariloche. Esto nos va a servir para obtener tres partes iguales de los ingredientes. En mi caso, el recipiente donde iba a colocar el producto terminado tiene 250 mililitros, así que utilicé 80 mililitros de cada producto. Una vez que tenía las tres medidas, procedí a mezclarlos en el recipiente. No hay un orden para esto. Lo que sí es importante es revolver durante un tiempo considerable, ya que lo que buscamos es una mezcla homogénea de los tres productos. Yo aproximadamente habré mezclado durante cuatro minutos consecutivos en total. El envase donde decidí colocarlo es de vidrio. Yo elegí reutilizar este. Ustedes pueden utilizar el que tengan o el que les sea más cómodo. Me ayudé de un embudo para pasar la mezcla al envase, lo tapé bien y seguí mezclando un poco más. Y eso es todo, no hay mucha más ciencia en la preparación. Pasamos a probarlo en unos sobrantes de las maderas que más utilizo en mis trabajos. Bien lijadas, como suelo hacer en mis proyectos, y aplico el aceite de anez para ver los resultados. Acá cometí el error de utilizar una estopa que desprende mucha pelusa, y lo ideal sería aplicarlo con un trapo que no lo haga. Omitiendo el error, el objetivo es aplicarlo de manera abundante, sin necesidad de que se chorree, con el objetivo de que la madera tenga material para absorber. Podemos ver de manera inmediata el brillo y realce de las vetas que se genera en la madera. Vamos a dejar actuar lo aplicado durante unos 5 o 10 minutos, y vamos a retirar el excedente con un paño seco y limpio. Esto lo hacemos ya que uno de los ingredientes es aceite, y la madera tiene un límite de absorción. Todo lo que no llegue a absorber en esos minutos que dejamos actuar el producto, tenemos que retirarlo. Y posteriormente, dejarlo secar lo suficiente para aplicar otra mano de aceite de anez en caso de que lo necesitemos. Esto va a variar según el proyecto en el que lo utilicemos. El resultado final es muy bueno, genera que las vetas se destaquen logrando un buen resultado estético y que la madera quede muy bien protegida. Y recuerden que el aceite de anez, o Danish oil, no es de grado alimenticio, es decir, que no puede estar en contacto con alimentos ya que dos de sus componentes contienen químicos nocivos para la salud. Si buscan un producto para dar una terminación de grado alimenticio para sus proyectos en madera, les voy a dejar un video de cómo preparar cera de abeja de manera fácil y económica con solo dos ingredientes. Si les fue útil y les gustó el contenido, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y dejarme en los comentarios si lo van a realizar o su experiencia personal en caso de que lo hagan. Los espero en mis siguientes videos. Un saludo para todos. Gracias.